Mientras Don Cresencio, León Mendoza teje un mejor futuro para su familia, en los regios siembra una semilla de admiración. Él es un hombre de 88 años y puntualmente llega todos los días a su área de venta en el centro de la ciudad de Monterrey para ofrecer piezas de ropa abrigadora hecha con estambre. Además de su sentido emprendedor y la necesidad de salir adelante a su edad, Don Cresencio causa aún más admiración al ponerse a tejer en tiempo récord y sin necesidad de utilizar anteojos las piezas que abrigarán a los regios durante los crueles inviernos que algunos años aparecen en la localidad. Esta tarea definitivamente no es sencilla, pero a su grado de dificultad habría que agregarle los cientos de kilómetros que este hombre y su familia viajan desde Toluca, de donde son originarios, para buscar el sustento que cerca de su tierra y comunidad se les niega año con año. Siempre ha venido, hemos venido varios, varios venemos de mi familia. Por allá por mi tierra no hay nada de negocio, no hay nada. En México tampoco, la mayoría vienen de allá para acá. Don Cresencio cuenta que muy temprano sale de la casa que renta, bien almorzado, para instalarse alrededor de las 10.30 de la mañana en la esquina de Vino Suárez y Padre Mía. El trabajo es arduo y la necesidad es mucha, así que vuelve a probar alimento hasta la noche, una vez que llega a casa, luego de levantar su mercancía en punto de las 5 de la tarde. Para tejer piezas tamaño pequeño como las gorras, cuya confección le toma solo hora y media, Don Cresencio fabrica sus propias agujas. Son una especie de palillos de madera que maneja con una habilidad envidiable. Yo hago esto, yo hago todo esto de aquí, todo lo hacemos nosotros. Pongo a tejer y así solamente vendo. Y si no, me va a estar sentado no haciendo nada, la gente no pregunta. Encendemos a tejer, desde chico tejemos, los niños, las señoritas, todos tejen. La familia estará trabajando y ofreciendo a los regios sus capas o mañanitas, gorras, calcetones y zapatos todos estos días y planean volver a casa el 5 de diciembre. Con imágenes de Miguel Díaz y edición de Nayeli Cáceres para Canal 28, Elena Torres.